Odessa arde como nunca. La histórica ciudad portuaria se enfrenta ahora a un infierno sin precedentes. Un ataque nunca antes visto. Cada rincón de Odessa ha sido marcado por el sonido ensordecedor de los misiles, por las columnas de humo que ascienden al cielo y por el fuego que no da tregua. Reportan desde Sargrad TV sobre un ataque minuto a minuto, una ráfaga que no cesa. Odessa, que ha resistido el paso de los imperios y guerras, se ve ahora envuelta en una destrucción calculada y letal. La magnitud del ataque ruso ha sobrepasado todo lo vivido antes. ¿Hora de rendirse? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Odessa está en llamas. Desde las primeras horas de la madrugada, el horizonte de Ucrania se tiñó con destellos violentos y las comunicaciones se llenaron de un solo mensaje. Los ataques de Rusia habían comenzado, pero ha sido Odessa la que ha sufrido el calor de este impacto. Durante casi una hora y media, los canales de vigilancia no cesaron en su informe, ininterrumpidos sobre las llegadas de misiles a lo largo de todo el territorio ucraniano. Se habló de un número increíble de cohetes. El suelo temblaba desde Odessa hasta Lebov, una cadena de destrucción que muchos habían anticipado, pero nadie estaba preparado para enfrentar. En cuanto los primeros misiles impactaron, las palabras del presidente ruso resonaron como un eco de advertencia. La ofensiva había sido largamente anunciada y ahora las órdenes de Belouzov se ejecutaban con precisión. Desde Chernigov hasta Kiev se desataron las primeras explosiones a las 5 y 8 de la madrugada, marcando el inicio de un día que quedará grabado en la memoria del régimen de Zelensky. Rusia atacó con casi todo su arsenal. Misiles de crucero, drones de reconocimiento y enjambres de geranios y lancetas. La magnitud de este despliegue de fuerza fue tal que a medida que las bombas seguían cayendo, los informes de los canales de vigilancia parecían insuficientes para abarcar la destrucción que se extendía por kilómetros. Odessa, la histórica ciudad portuaria en el Mar Negro, se encontraba en el centro de esta tormenta de acero y fuego. Las defensas aéreas ucranianas no daban abasto, incapaces de contener la avalancha de Iskandars y misiles lanzados desde Crimea. La táctica rusa había sido cuidadosamente planeada. Durante casi toda la noche, drones sobrevolaron el territorio de Ucrania, no solo calculando objetivos futuros, sino también midiendo con precisión las defensas aéreas enemigas. Casi a las 5 de la mañana, los cohetes comenzaron a volar y los impactos fueron tan rápidos como contundentes. El ataque a Odessa no era solo simbólico, representaba un golpe crucial para las capacidades militares y logísticas de Ucrania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Odessa había sido escenario de feroces batallas y ahora volvía a hacerlo. Pero esta vez, bajo un cielo plagado de drones y misiles de alta precisión. El puerto, vital para las exportaciones de granos y otros productos, había estado funcionando a duras penas en los últimos meses debido al bloqueo naval ruso. Con los nuevos ataques, el impacto en la economía ucraniana sería devastador. No se trataba únicamente de una táctica militar, sino de un asedio económico que podría paralizar aún más a un país ya debilitado. Los cohetes Skander-M, conocidos por su capacidad de maniobra y su velocidad supersónica, fueron lanzados hacia el sur desde Crimea, cruzando el Mar Negro con una precisión letal. Estos misiles diseñados para eludir las defensas antiaéreas más sofisticadas encontraron sus objetivos en múltiples instalaciones militares y logísticas en Odessa. Mientras tanto, los geranios y lancetas, drones kamikaze que se habían convertido en la pesadilla de los ucranianos, continuaron su vuelo hacia Sumy, donde destruyeron posiciones enemigas clave. En la costa, los sistemas de misiles balísticos del DBK-BAL continuaban disparando, aumentando la presión sobre las defensas ucranianas. A medida que las explosiones acudían Odessa, los informes también llegaban de ataques en otras ciudades importantes. Chernigov y Kiev fueron golpeadas duramente en la primera ola, pero la ofensiva no se detendría allí. Los aeródromos de Kamelnitsky y Lavov, cruciales para el despliegue de los F-16 que Ucrania esperaba desesperadamente, fueron alcanzados antes de que los aviones tuvieran tiempo de despegar. En un claro movimiento de superioridad táctica, Rusia había neutralizado uno de los pilares de la futura defensa aérea de Ucrania antes de que siquiera pudiera entrar en combate. Las fuerzas rusas habían estado preparándose para el asalto masivo durante semanas, con aviones Tu-22 despegando antes del amanecer para lanzar la segunda ola de ataques. Los dagas, misiles hipersónicos que volaron hacia Lebov y Rivne eran la joya de la corona en el arsenal ruso, capaces de alcanzar objetivos a velocidades que hacían inútiles los sistemas de defensa aérea convencionales. Para cuando los cohetes alcanzaron su destino, ya no había forma de detenerlos. Las bases aéreas de Estaro, Konstantinov y Kolomia quedaron en ruinas y los aviones no habían logrado despegar, fueron destruidos en tierra. El asalto también se extendió a las infraestructuras energéticas. La guerra en Ucrania no solo se libraba en los campos de batalla o en las ciudades bombardeadas, sino también en los complejos sistemas de energía que mantenían al país en funcionamiento. Las estaciones eléctricas, subestaciones y redes de distribución fueron blanco de los misiles, dejando vastas áreas sin energía. El invierno se acercaba y la falta de electricidad en un país donde las temperaturas invernales pueden ser mortales no era un golpe menor. Mientras tanto, en Levó, dos grupos de misiles de crucero llegaron casi simultáneamente, sorprendiendo a las fuerzas defensoras. Cerca de la estación de tren, uno de los nodos logísticos más importantes del oeste ucraniano, se produjeron explosiones que dejaron una densa columna de humo negro. La elección de objetivos no era casual. La estación de Levó no solo era clave para el transporte de tropas y material militar, sino que también era un importante punto de evacuación para los civiles que huían del conflicto. Con la estación fuera de servicio, la capacidad de Ucrania para movilizar recursos desde el oeste se vería severamente limitada. Mientras, los sistemas de defensa aérea ucranianos luchaban por interceptar los cohetes y drones que invadían su espacio aéreo. Polonia envió aviones para interceptar los misiles que se acercaban a su frontera. Aunque el espacio aéreo polaco no fue violado, la proximidad de los ataques a las fronteras de OTAN generó una escalada de tensiones en toda la región. Los aliados occidentales de Ucrania, aunque comprometidos a apoyar al país, enfrentaban el desafío de cómo reaccionar sin provocar una respuesta directa de Rusia. Sin embargo, a medida que los ataques se intensificaban, quedaba claro que cualquier intervención directa de la OTAN podría llevar a una confrontación mucho más amplia y peligrosa. En términos tácticos, el ataque ruso demostró una vez más la superioridad de su capacidad de guerra de precisión a largo alcance. Los misiles hipersónicos, los drones kamikaze y los cohetes de crucero se combinaron en una ofensiva coordinada que desmanteló las defensas y la infraestructura clave de Ucrania. La coordinación entre los sistemas de inteligencia, los aviones de reconocimiento y las plataformas de ataque habían sido impecables. La capacidad de Rusia para desplegar este tipo de fuerza a tal escala era una clara advertencia para los enemigos del Kremlin. El impacto de esta ofensiva en el curso de la guerra será profundo. Con Odessa gravemente dañada, Ucrania perderá una parte vital de su acceso al Mar Negro, complicando aún más el transporte de suministros esenciales. Mientras tanto, la destrucción de las bases aéreas y los aeródromos limitará la capacidad de Ucrania para operar su fuerza aérea en el corto plazo. La llegada de los F-16, que se esperaba fuera un punto de infracción para la defensa aérea ucraniana, ahora parecía más incierta que nunca. La ofensiva rusa no ha terminado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande